Con cuatro grandes protagonistas, ellos son Real Madrid, Uca, Murcia, Unicaja y Barça. Así que esta temporada arranca hoy aquí, arranca motores aquí. Las instituciones que nos hicieron las cosas muy fáciles, y es de agradecer, y luego las aficiones, tanto los aficionados que se desplazaron aquí como todos los murcianos que acudieron en masa al pabellón. Pero este año va a ser una experiencia integral lo que vamos a vivir durante todo este fin de semana. No quiero ir adelantando, el ACB Bits ya va a haber más cosas. Va a haber algún espectáculo de características internacional que llega por primera vez a Murcia y que viene de algunos de los lugares más importantes del mundo, lo vamos a tener en Murcia. Analizando todos los aspectos de la región de Murcia, lo que sería inexplicable es que la región de Murcia no fuera la casa de la Supercopa Endesa o que ahora mismo no fuera uno de los referentes en el mundo de la organización de competiciones deportivas tanto a nivel nacional o internacional. Un fuerte aplauso por favor y que suban aquí al escenario Luis León Sánchez y Kike Ciscar. A partir de ahí vais a remover y sacar una bola cada uno, cuando queráis. Real Madrid-Barça y ahora si queréis vamos a completar ese cuadro. Ahí está UCAM Murcia-Unicaja. Y ahora si tenemos esa hoja de ruta ya definida, ese cuadro completo de la Supercopa Endesa de Murcia 2024. Ahí lo tenemos. Real Madrid-Barça será a las seis y media el sábado 21 de septiembre y a las nueve y media de la noche, segunda semifinal entre UCAM Murcia y Unicaja y la final a partir de las ocho del domingo 22 de septiembre.